Hoy en Cinebrec te invito a ver tres comedias colombianas que puedes disfrutar en la sala de cine del Cranista. Se nos armó la gorda. La gorda Fabiola y su marido atraviesan su primera crisis matrimonial. Por este motivo, ella acepta una misteriosa oferta de trabajo en San Francisco, donde será secuestrada por un jefe árabe. Pa, por mis hijos, lo que sea. Un padre de familia desempleado trata por todos los medios de ganar el sustento para sus hijos, aunque sus maneras de hacerlo no sean muy convencionales. ¿Usted no sabe quién soy yo? Ricardo, un comediante que intenta darse a conocer haciendo stand-up en bares de Bogotá, está despechado porque su novia lo dejó por un hombre mayor, rico y famoso. Para triunfar, se cambia de apellido y enamora a Marquenita. Espera, disfruten de este contenido. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba que hay hasta Bogotá. Vive el nuevo concepto de Biblioteca. ¡Ahora, chiqu runter接Хer! Vive el nuevo capter. ¡Ahora, chiquita con el teaspoons! ¡Ahora, chiquita con el converted Robo! ¡Ahora, chiquita con elТ رunto! ¡Estherónico, se cambia conmigo! Gracias.